La actriz Ana Duato ha descargado toda la responsabilidad sobre los delitos fiscales en quien fuera su asesor fiscal, el propietario del despacho Numaria, Fernando Peña. Yo en aquella época confiaba plenamente en un asesor que todos sabemos que en aquel momento tenía una reputación muy considerada. Era inspector de Hacienda en excedencia, secretario de la Academia de Televisión. Y la verdad es que el idioma de los fiscalistas es bastante complicado. Así lo ha sostenido este miércoles ante el tribunal que la juzga por presuntos delitos fiscales, asegurando que quien le llevó todas las declaraciones ante Hacienda fue el propietario del despacho Numaria. Yo tenía la tranquilidad de que las cosas estaban bien hechas porque así nos lo transmitía en todo momento. Y eso fue, digamos, la premisa desde el primer momento que tuve contacto con Fernando Peña, que queríamos hacer todo completamente bajo un marco de la legalidad y que no tener ningún problema. Además, ha asegurado que es imposible que haya ocultado al fisco parte de los ingresos que percibió de la serie Cuéntame Cómo Pasó. En última instancia a mí me paga Hacienda sabiendo lo que cobro, porque están los gastos auditados y pertenece, digamos, al Estado. La Fiscalía Anticorrupción reclama para Ana 32 años de cárcel y 1,9 millones en concepto de responsabilidad civil solidaria por siete delitos fiscales por presuntamente haber evadido impuestos a través del despacho de abogados Numaria, dedicado supuestamente a construir y mantener una estructura jurídico-económica destinada a tal fin. La relación con Imanor ahora mismo, como es, es buenísima, claro que se había comentado.